Pues es un proceso bastante difícil, el agarrar ritmo otra vez, el sentirme con confianza, el tener algunas cositas que me hace falta por mejorar todavía, entonces me estoy tomando el tiempo necesario para regresar al 100 lo mejor que se pueda y igual el profe Ian está al pendiente de mí lo que me hace falta y me están ayudando también bastante a mejorar todos esos sentidos. No, pues ahorita no se siente normal porque apenas va empezando, se siente un poco diferente, pero pues conforme han ido pasando los días me he sentido mucho mejor y bueno, creo que siguen pasando los días y me voy a sentir más. El taponazo todavía es lo que me cuesta un poco, pero igual los apoyos y todo eso que me venía costando ya lo estoy manejando, entonces voy poco a poco y eso del taponazo se va a ir dando.